¡Ole, Elio! ¡Elia, Elia, Elia! ¡Ay, perdón, perdón, que es que a mí siempre se me olvida! ¡Ay, perdón! Oiga, Elia, mire, es que el Pedro el otro día me comentó que la vio a usted en mucha iglesia rezando con el ojo cerrado, arrodillada y cantando canciones de misa, y yo sí me pregunté de cuándo acá la Elia le dio por meterse a la iglesia a rezar. Si hasta donde yo tengo entendido, allá en la iglesia los curas no aceptan a la gente ni a como usted, ni a los gays, ni nada de eso. A ver, Jairo, si siempre has sabido que yo soy católica. Yo hice un tránsito de género para poder vivir mi identidad como yo soy. Yo no hice un tránsito de fe. Además, yo no renuncio a mi religión, que es la que tantas alegrías me dan. Pero pues yo sí me pregunto, ¿no? Yo sí me pregunto, uno tiene que estar donde lo aceptan, La Elia. Uno, allá, ¿qué se va a ir a meter? Si allá ni siquiera aceptan a las personas como con su condición, los hombres que se vuelven mujer y las mujeres que se vuelven hombres. A ver, vuelvo a ir y les digo, yo no nací en el cuerpo equivocado. Yo nací en una mujer, fue el médico el que encaminó que yo era un hombre. Pero esa es mi propia identidad. Pero los curas, Jairo, no aceptan a las personas como yo. Y el amor de Dios va más allá de sus opiniones. Pero entonces, ¿cómo así, Elia? Es decir, a usted no le importa la opinión que tienen los embajadores de Dios sobre la tierra, ¿vale? Pues es que, Jairo, ni ellos ni el Papa están por encima del mensaje de amor que nos dejó Jesús. Porque eso no es... La religión es una cosa exclusiva de heterosexuales o de trans. Eso es para todos los que se quieran acoger como yo, siempre de fe. Además, para mí, Jairito, el gran mensaje del cristianismo es que nos amemos unos a los otros, sin juzgarnos, sin discriminación, demostrando esa gran diversidad, esa riqueza que tenemos. Sabe que me gusta lo que usted está diciendo, Elia, que lo acepten a uno como uno es, hola, con sus arrugas, con su panza, con el amor, pero por la bolita, ole. ¿Puedes decir tu salud? ¡Salud! ¿Y sabe qué es lo que pasa, Jairo? Que curas y pastores acomodan la Biblia a su manera, dependen a quien quieran subir, a quien quieran postular, porque es que, ¿quién ha dicho que homosexuales o trans no pueden hacer parte de la religión? Si en ese tiempo la palabra homosexual no existía. Además, es que acomodan todas las cosas para que la gente rechace lo que no le gusta. Ve, eso que usted está diciendo, Elia, tiene toda la lógica, ¿sabe? Yo no me la sabía, Elia, no me la sabía. Y la verdad es que por más que usted se esfuerce, usted no puede ser sino Elia, porque cuando era Elia eso vivía todo amargado. Y eso a uno no le podía decir, ¡Ay, mire la hora como se la ve toda contenta o no la Elia, ¿cierto? ¡Salud! Es que usted se imagina que a usted le hubieran obligado a ser mujer desde chiquito, a vestirse con la ropa que no le gusta, a jugar con los juguetes que no quiere. Y después de todo ese sufrimiento, para que vengan unos culos a joder, ¡Nada! Tampoco, ellos están aquí es para dignificar a las personas. Y como dice la Biblia, no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Uy, ole, pero la Elia está hecha toda una obispa, ¡Salud, ole! ¡Cállate! ¡Cállate!